El Ceremi de Educación comprometió el 15 de agosto como plazo para iniciar las clases presenciales en Puerto Natales. 16.800 dosis de vacuna AstraZeneca llegaron a Magallanes para iniciar la inoculación de la dosis de refuerzo. Debutó el nuevo horario del cementerio municipal de Punta Arena, se amplió el tiempo para visitar el Campo Santo. Y hoy se conmemoró el Día del Dirigente Social, un trabajo sin fines de lucro que realizan cientos de hombres y mujeres en la región. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. NBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Magallanes 2021. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV Noticias Central. Así es, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. ITV Noticias en su edición central. Bienvenidos a la revisión de las informaciones de esta jornada. La Municipalidad de Punta Arena junto a la Autoridad Sanitaria están coordinando, afinando los detalles para permitir el retorno a clases presenciales de 21 establecimientos que dependen de la Corporación Municipal de Estado Común. En paralelo, desde la Seremia de Educación también trabajan para ir incorporando más recintos escolares a clases presenciales. Cada vez son más los estudiantes y familias que optan por el régimen presencial de los alumnos. Las bajas cifras de nuevos contagios de coronavirus y el alto porcentaje de vacunación han permitido a las autoridades enfocarse en el retorno de los estudiantes a las aulas de clase luego de tres semestres de clases online. Hoy día estamos casi con 90 establecimientos en la región entre colegios particulares, colegios particulares subvencionados, tenemos colegios municipalizados y lo más importante creemos que en esta etapa son los jardines infantiles. Tanto Integra como Junji están con una gran cantidad de niños en los establecimientos. En este inicio de segundo semestre, luego de las vacaciones de invierno, ampliamos este plan de retorno y vamos a avanzar mucho más en la presencialidad de nuestro establecimiento. Ya se fue comunicado el calendario, el cronograma, que va a ir de manera paulatina semana a semana comunicándose cómo se van incorporando los niveles y los cursos a los presencialidades. Tuve una reunión con los directores de los colegios que participé también para indicarle que la gradualidad dependía de cada establecimiento. Los directores tienen una responsabilidad muy grande, son los líderes de la comunidad educativa, por tanto también está en ellos ver cuál es la gradualidad, cuántos cursos se pueden abrir y para que los ajustes sean colegio por colegio. Un trabajo que pretende permitir a 21 colegios públicos de la comuna de Punta Arenas abrir sus aulas a contar desde mañana y hasta el 27 de septiembre. Estamos dando todas las coordinaciones y las facilidades para que la tercera vacuna se pueda entregar en los cuatro colegios que originalmente eran vacunatorios. Va a ser el liceo con tarde y de media, la escuela Pata de Agonia, la escuela Hernando de Magallanes y el colegio 18 de septiembre. Aunamos criterios y también establecemos cuál es la ruta a seguir, puesto que este es un nuevo escenario en el cual nos desenvolvemos, puesto que las clases no van a volver a ser las mismas que fueron hasta hace un año medio atrás. Y en base a esa nueva realidad, hoy ya tenemos que enfrentar el nuevo sistema educativo. Sin embargo, hay otras comunas, como es el caso de Puerto Natales, donde el retorno a las salas de clases se ve más complejo. En Punta Arenas tenemos seis establecimientos con apertura y ya la próxima semana deberían abrirse dos establecimientos. A diez natales, nosotros tenemos dos establecimientos abiertos, los otros se están preparando. Lamentablemente estamos con problemas de insumos, nos indicó la directora subrogante de la corporación. Por lo tanto, el día lunes nos dirigimos allá. Hay un compromiso que antes del 15 de agosto tendríamos el 100% de los establecimientos de la comuna de Natales. Un retorno gradual, voluntario y flexible que permitirá a miles de estudiantes de la región de Magallanes un regreso a las salas de clases para al menos obtener y reforzar los contenidos básicos de la malla curricular focalizada. Bueno, ya lo sabemos, el miércoles 11 va a comenzar la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus y para eso hoy llegaron a la región de Magallanes 16.800 dosis de vacuna AstraZeneca. Recordemos que a contar del miércoles es para los mayores de 55 y luego se van a ir incorporando otros grupos etarios. Con todas sus comunas en fase 4, con más del 95% de vacunados contra el coronavirus en primeras dosis y un 93% inoculados con la segunda, Magallanes hoy recibió su primer cargamento de vacunas AstraZeneca, 16.800 dosis que reforzarán la campaña COVID-19 con una tercera inoculación. Mayores de 55 años según el calendario que el ministerio ha indicado, aquellos que hayan completado su segunda dosis antes del 31 de marzo y que hayan recibido vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac van a poder participar en esta primera etapa. Busca reforzar especialmente frente a la variante Delta u otras variantes que puedan ocurrir. Un refuerzo que se esperaba para el mes de septiembre, pero que producto de las buenas condiciones sanitarias en la región, comenzarán a ser administradas desde el día miércoles 11 de agosto a la población de riesgo. Con las personas de 86 años y más, le queremos invitar a informarse a todos y a los familiares, especialmente de los adultos mayores, de los lugares de vacunación que van a estar dispuestos en toda la región. Actualmente, la región presentó cuatro casos nuevos que dejan a Magallanes con 26 casos activos y un 1% de positividad. A través de esta vacunación vamos a reforzar la inmunidad, especialmente frente a la variante Delta u otros posibles desafíos del futuro. Una campaña que en Punta Arena se efectuará de 10 a 15 horas de lunes a viernes en el Liceo Contardi, Escuela Hernando de Magallanes, Colegio 18 de Septiembre y Escuela Patagonia, de acuerdo al calendario informado por la Autoridad de Salud. Bueno, y a propósito de calendarios informados por salud, revisemos de inmediato dónde será toma de muestras para PCR mañana en Punta Arenas. Lo ve ya en pantalla. Este domingo solamente aquí en la capital regional, en el punto fijo, nos referimos al gimnasio de la Confederación Deportiva en O'Higgins 010. Van a estar tomando muestras para examen PCR de 9.30 hasta las 12 del día. Además, vamos a recordarles en el calendario de vacunación que por esta vez solamente incluye los días lunes 9 y martes 10, porque a contar del miércoles habrá algunos cambios que les informaremos oportunamente. Pero bueno, ¿dónde van a estar vacunando? En la Escuela Pedro Pablo Lemetra, Liceo Contardi, Escuela Hernando de Magallanes, también en el Sijun, que está allí en Avenida Salvador Allende y en la zona franca en el vacunatorio del IST. Los horarios los ve en pantalla. Esto es para primeras dosis de personas rezagadas desde los 18 años con la vacuna del laboratorio Sinovac y también segundas dosis, igualmente para mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. Hay que recordar que las embarazadas tienen que presentar, eso sí, un formulario de consejería de vacunación para embarazadas. Así que usted lo ve en pantalla ya los horarios y lugares de vacunación para el lunes y martes. Reiteramos, a contar del miércoles habrá cambios, así que a ella les contaremos de eso. Bueno, bastante satisfechos, contentos, algunos también estaban cuando les preguntábamos. Nos referimos a la opinión de los puntarnenses por el nuevo horario de atención de apertura del cementerio municipal de la capital regional. Se amplió el periodo para poder visitarlo a diario. ¿Hasta qué hora? Se lo contamos ahora. Reconocido internacionalmente por su belleza, un atractivo turístico de Punta Arenas, pero por sobre todo un camposanto que a diario recibe a cientos de familiares y amigos que llegan hasta el cementerio municipal a visitar a sus seres queridos y que desde hoy pudieron ingresar desde las 10 hasta las 18 horas. Y ya hace algunos días enviamos una carta, ya que estamos en fase 4, que nos permita finalmente una extensión de hora. Esto ha sido paulatino, con lo recuerdo para los funcionarios, para los mismos personas que vienen y por eso que a partir de hoy ya con todas garantías podemos señalar que se abre el cementerio para visitar y se extiende el horario que era de 10 a 1, ahora va a ser de 10 hasta las 6 de la tarde. En este momento turistas no hemos visto nosotros, no hemos visto presencia de turistas. Hasta el momento, o sea, quizás cuando ya se abra más aeropuertos y visitas de turistas vamos a tener lo que siempre hemos tenido, mucha afluencia de turistas en esta época ya estival que se aproxima. Una decisión necesaria y favorable para muchos y muchas magallánicas. ¿Qué le parece que puedan tener más tiempo para visitar a sus familiares? Excelente, una muy buena iniciativa. Otro buena iniciativa, ahora que el clima está mejor. Súper bien. Sí, porque acá en Punta Arenas se destaca eso de que somos muy cercanos a nuestros seres queridos cuando se vienen acá. El que tenga un poquito más de tiempo, que lo puedan volver a visitar, creo que va a ser súper positivo para esa emoción o ese cariño que ellos tienen con sus familiares. Ya lo sabe, desde mañana el horario de funcionamiento será extendido, pero recuerde que el aforo es limitado, es de 2.500 personas durante esta fase que mantendrá la disposición de realizar los funerales desde las 14 horas en adelante. Bueno, hoy 7 de agosto los dirigentes sociales celebraron su día. Hay muchos hombres y mujeres que trabajan desinteresadamente en beneficio de la comunidad aquí en Magallanes. Solidarios, comprometidos con el bienestar de sus vecinos y representantes de la comunidad ante las autoridades. Nos referimos a los dirigentes sociales, quienes cumplen una labor incansable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La labor del dirigente vecinal es una labor sin fines de lucro, es una labor que está llena de solidaridad, es un trabajo incansable que muchas veces tenemos que sacrificar hasta las familias. Esto de ser dirigente uno lo lleva a la sangre, el trabajo social, de poder ayudar a los vecinos y que nos impulsa a nosotros poder presentarnos cada tres años nuevamente a la presidencia o a cualquier cargo dentro de la directiva. Es las ganas de poder ayudar a los vecinos y también de poder sacar el sector o el territorio adelante. Hombres y mujeres que destinan su tiempo sin recibir dinero a cambio, solo para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Esos que ven en ellos muchas veces un apoyo y ese hombro amigo al cual acudir ante una dificultad. Felicitaciones y agradecimiento entonces a todos los dirigentes, las dirigentes sociales de la región en este su día. Vamos a la pausa. Al regreso les vamos a contar acerca de las novedades que comienzan a regir en la ley de alcoholes. Entre ellas, por ejemplo, mostrar el carnet de identidad cuando se vaya a comprar. Volvemos con eso. Este Día del Niño, encuentra el regalo perfecto en Sánchez y Sánchez. Sorpréndelos con las mejores marcas y productos novedosos. En Tecno, encontrarás accesorios gamer, videojuegos para PlayStation, Nintendo Switch, teléfonos y más. Los pequeñitos gozan con los boogies, muñecas, pistolas y otros regalitos coloridos que podrás encontrar en los pasillos de juguetería de Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. ¿Buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas? Neumáticos San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S. Un neumático todo tiempo, diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno, compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Profesionales por siempre. Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es un programa que está dirigido para profesionales que ocupan posiciones directivas o con perspectivas de lograrla, que se desempeñen en organizaciones privadas o públicas con y sin fines de lucro, nacionales e internacionales. El MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en su versión ejecutiva, llega con una segunda versión en la región de Magallanes y la Antártica chilena, con clases presenciales en Punta Arenas, los días jueves, viernes y sábado, con una duración total de 15 meses, iniciando en octubre de 2021. Escríbenos a mba.dirección.pucb.cl. Soy Javier Barra, asistente familiar en Servicios Funerarios Proteger. También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos, valles y montañas de nuestra Patagonia. El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante. Y en Servicios Funerarios Proteger, hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos. Anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida. Gasco Magallanes presenta el Servicio YAE. Llame antes de excavar. Es un servicio gratuito que creamos para resguardar su seguridad. Antes de hacer una excavación, llame a Gasco Magallanes para solicitar el Servicio YAE, con al menos 48 horas de anticipación. Nuestro personal identificará la existencia de redes y le informará su ubicación. No inicie la excavación antes de que nuestro personal haya realizado la detección de líneas en terreno y a la vez usted haya recibido el plano de las matrices en el sector a excavar. Comuníquese con nosotros al teléfono, al e-mail en www.gascomagallanes.cl o en cualquiera de nuestras oficinas en la región. Gasco Magallanes, calor natural. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en Magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. Seguimos informando, lamentablemente, dos incendios ocurrieron esta mañana acá en Punta Arenas causando importantes daños en las viviendas afectadas. Vamos con esto, un resumen informativo. Esta mañana se encendieron las alarmas de bomberos, producto de dos siniestros en Punta Arenas. Con pérdida total resultó el inmueble ubicado en calle Claudio Bustos, 0366, donde a eso de las 8 de la mañana se percataron del inicio del fuego que destruyó por completo la vivienda. Con más de una hora, los vecinos del sector ubicada en calle Prolongación General del Canto vieron interrumpido el tránsito desde sus casas hasta el centro de la ciudad, producto del volcamiento de un camión en medio de la ruta. Los pluviómetros de Punta Arenas marcaron la caída más alta de nieve en lo que va de la temporada. Fueron 3,8 centímetros de altura lo registrado en la capital regional, tras la precipitación de nieve durante este viernes, que continuó de manera intermitente durante este sábado. Bueno, lo anticipábamos, se dieron a conocer algunas de las modificaciones a la ley de alcoholes, hay opiniones de locatarios, también de consumidores, pero algunas de ellas se las adelantamos, presentar el carnet de identidad a la hora de comprar bebidas alcohólicas, por ejemplo. Un placer para algunos, un problema para otros. Nos referimos a las bebidas alcohólicas, esas que desde siempre han estado prohibidas para menores de edad, pero que aún así son consumidas por este grupo etario, razón por la que se modificó la ley de alcoholes. Que se le solicita el carnet de identidad, la célula de identidad, a las personas que quieran adquirir, que quieran ingerir alcohol. Tienen que ver con el rotulado, con la etiquetación de las bebidas alcohólicas, que van a llevar advertencia fundamentalmente para los grupos de riesgo, como por ejemplo embarazadas, menores de edad y conductores. Estamos capacitando a nuestro personal para que puedan ver los alcances que tiene y las nuevas cosas que nos corresponde fiscalizar, como por ejemplo que la gente solicite carnet de identidad a quienes pueden ser menores de edad, la prohibición de expender bebidas alcohólicas, las bombas de benzina, etcétera, y en otros lugares. Y vamos a empezar seguramente en primera instancia con un poco más de un rol educativo a la gente que se dedica a este tipo de comercio. ¿Pero qué opina el rubro gastronómico y los magallánicos al respecto? Como todas las cosas nos va a costar el hábito, tal vez la ley debería ser un poquito más específica, que se pida una sola vez para una persona que consume, digamos, y después de eso si están en el restaurante. Pero bueno, la ley salió de esta manera, lo que nosotros tenemos que hacerla como gremio gastronómico es cumplirla. Y si vemos que en el funcionamiento hay algún nivel de complejidad, solicitaremos algún tipo de modificación. Me parece muy bien, corresponde y encuentro que es una buena medida para la juventud sobre todo. A usted me parece súper bien la idea, me encantó para que los menores no tomen. O sea, volvimos, digamos, a los años que se exigía, digamos, para entrar a cualquier parte del carnet de identidad. Yo creo que está bien, realmente es una buena iniciativa que va a ayudar a disminuir, digamos, varios problemas que hay con el alcohol. Solo queda esperar a ver si estos cambios incorporados a la ley de alcoholes permiten erradicar el consumo de alcohol en los jóvenes y mantener en el tiempo las medidas exigidas por la ley. Bueno, ya tuvieron de fiesta hoy día en la unidad vecinal número 3, Mauricio Brown, porque tuvieron la oportunidad de reinaugurar su sede. Fueron más de 90 millones de pesos los adjudicados por este grupo de vecinos para remodelar su sede vecinal. Cambios en el suelo, remodelación de la cocina y los baños que permitirán a estos hombres y mujeres disfrutar de un espacio confortable para realizar sus reuniones y actividades. Significa mucho. Primero, como lo dije cuando hicimos la inauguración, no es mucha la gente que llega a los vecinos, porque la mayoría es adulto mayor. Estamos en planes de ver la forma que se reintegren, especialmente la gente adulta, joven y los jóvenes. Pero la idea aquí es darle utilidad en todo sentido de la palabra. Un punto de reunión para los vecinos. Vino la remodelación de la sede, tuvimos que parar y cerrar las puertas, es decir, ya quedamos todo un año después de la pandemia, tuvimos hartas cosas. Así que fue una alegría volver a pisar la sede remodelada y juntarnos con la gente que no nos veíamos años. Digamos, dos años que no nos podíamos ver. Un trabajo que hoy rinde sus frutos y pone a disposición de la comunidad este su segundo hogar, como le llaman muchos de ellos. Junta de vecinos número 3, Mauricio Brown, entonces felicitaciones a ellos. 21 horas 48 minutos, vamos a la pausa. Volvemos, como es habitual, los sábados con la lectura del evangelio y el comentario religioso. Espérenos. Este día del niño, encuentra el regalo perfecto en Sánchez y Sánchez. Sorpréndelos con las mejores marcas y productos novedosos. En Tecno encontrarás accesorios gamer, videojuegos para PlayStation, Nintendo Switch, teléfonos y más. Los pequeñitos gozan con los boogies, muñecas, pistolas y otros regalitos coloridos que podrás encontrar en los pasillos de juguetería de Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Somos magallánicos. Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas, ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es un programa que está dirigido para profesionales que ocupen posiciones directivas o con perspectivas de lograrla, que se desempeñen en organizaciones privadas o públicas con y sin fines de lucro, nacionales e internacionales. El MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en su versión ejecutiva, llega con una segunda versión en la región de Magallanes y la Antártica chilena, con clases presenciales en Punta Arenas, los días jueves, viernes y sábado, con una duración total de 15 meses, iniciando en octubre de 2021. Escríbenos a mba.dirección.pucb.cl ¡Gracias! 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 Contratoría Contratoría todos los días pueden ser gourmet. Lleva tus platos al siguiente nivel con los más ricos ingredientes, que podrás encontrar aquí, en Distribuidora Tío Rico. Contamos con amplia gama de productos en abarrotes, lácteos y golosinas, en líneas tradicionales y reducidas en sellos. Encuéntranos de lunes a viernes de 8.45 a 1 y de 3 a 6.45 Y los días sábados de 9 a 2 de la tarde En nuestras direcciones José Nogueira número 1177 Y Armando Sangüesa número 1255 Bueno ya estamos de regreso Se lo había anticipado con la lectura del Evangelio Y el comentario religioso en este bloque tradicional En ITV Patagonia Pero ciertamente queremos dar la bienvenida A un gran amigo de este canal Héctor Ollarzo, laico de la Iglesia Católica Quien retoma estas tareas Héctor, un gusto verlo de nuevo por acá ¿Qué tal Marcelo? Igualmente, mucho gusto La verdad que como que emociona parece Que es la primera vez que uno llega aquí Pero muy bien, muy agradado De volver y retornar, gracias a Dios Nos alegramos también Muy bien, muy buenas noches Amables televidentes, estimadas amigas Amigos, hermanas y hermanas en Cristo Paz y bien para cada uno de ustedes Les invito a compartir el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Juan Capítulo 6, versículos 41 al 51 Los judíos murmuraban de Jesús Porque había dicho Yo soy el pan bajado del cielo Y decían ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre ¿Cómo puede decir ahora Yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo No murmuren entre ustedes Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el padre que me envió Y yo lo resucitaré el último día Está escrito en el libro de los profetas Todos serán instruidos por Dios Todo el que oyó al padre y recibe su enseñanza Viene a mí Nadie ha visto nunca al padre Sino el que viene de Dios Solo él ha visto al padre Les aseguro que el que cree Tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Sus padres en el desierto comieron el maná Y murieron Pero este es el pan Que desciende del cielo Para que aquel que lo coma No muera Yo soy el pan vivo Bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá eternamente Y el pan que yo daré Es mi carne Para la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amigas, amigos Seguimos con el Evangelio de San Juan Que nos habla En el día de hoy Del pan de vida Los judíos dudan Cuando Jesús les habla De que Él es el pan de vida Saben que es el hijo de José Conocen a su familia Y también su forma de vida La concepción de Dios Para ellos Para los judíos No es libertad Sino obediencia total Pero Jesús Es libertad Porque habla de la salvación Del hombre De forma distinta A lo que ellos creen A nosotros también nos ocurre Cristo nos ofrece Una vida distinta A la que nosotros llevamos Y por ello Muchas veces También nos cuesta Aceptarlo El pan de vida Que nos trae Nos llega a través De la fe Una fe Vivida En lo cotidiano Y no Buscando milagros Cuando vivimos Con fe Sentimos a Dios En cada momento De forma especial En el hoy Porque Dios Siempre es presente Si observamos Por ejemplo La actitud de Jesús Es tranquila No se extraña De que duden de él Sabe Que los más críticos Alejan a Dios Del hombre Sabe que para creer en él Hay que sentirse atraído Por su persona Para poder vivir A su estilo Las palabras de Jesús Hoy Al igual que entonces Vienen a remover Nuestras conciencias Para vivir De forma diferente Sabiendo que somos Parte de una sociedad Diferente Pero Que debemos dejar sitio Para interiorizarlas Para meditarlas Y ponerlas en práctica Nosotros Lo que seguimos A Cristo Debemos hacer Que Dios Sea pan visible Y compartido Para que no falte Ninguna mesa Y que la humanidad Sea capaz Y cada vez Más altruista Y también solidaria Y a propósito No olvidemos Que este mes de agosto Es el mes De la solidaridad Pero de ello Estaremos hablando En otro capítulo Mientras tanto Hoy día San Juan Nos presenta a Jesús Como el único Que puede mostrar El rostro de Dios Por lo tanto Para aprender Como él Tenemos que seguirlo Sentirnos atraído Por su forma De actuar De vivir De amar La gente ve a Jesús Como un buen hombre Como un visionario Y por qué no decir También Como un revolucionario Y nosotros ¿Cómo lo vemos? Si nos fijamos En las personas enamoradas Ellos Por todas partes Van dejando Su estela de amor De cercanía Quieren que los demás Vean su felicidad Yo creo que Eso es lo que quizás Nos falte a nosotros El ímpetu De los enamorados El saber transmitir Lo que vivimos Y compartimos Sentir alegría Energía Y ganas de trabajar Para que El reino de Dios Se haga presencia Para todos Porque De poco sirve Amigas y amigos Nuestra formación Si ante los problemas De la vida Siempre buscamos Culpar a Dios De todo lo que nos sucede De todo lo que nos ocurre ¿Verdad? Ojalá que podamos Comprender la palabra Para que hoy día El Evangelio nos entrega Y podamos vivir también De una manera diferente Muchas gracias Por su atención Si Dios permite Nos encontramos El próximo sábado Así creo que voy a estar acá Ojalá así sea Después de un año Y cinco meses Un año y cinco meses Sí Desde el 13 de marzo Del 2020 Pero bueno Ya estamos acá nuevamente Gracias a Dios amigo Héctor Ollar Soláico de la Iglesia Católica Quien retoma La lectura y los comentarios Religiosos de los sábados Nos vamos a la pausa Espérenos porque volvemos ya Para despedir este informativo Este día del niño Encuentra el regalo perfecto En Sánchez y Sánchez Sorpréndelos Con las mejores marcas Y productos novedosos En Tecno Encontrarás accesorios gamer Videojuegos para Playstation Nintendo Switch Teléfonos y más Los pequeñitos gozan con los boogies Muñecas, pistolas Y otros regalitos coloridos Que podrás encontrar En los pasillos de juguetería De Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Buscas seguridad En nuestras rutas patagónicas Neumáticos San Jorge Presenta el neumático Antares Polimax 4S Un neumático todo tiempo Diseñado tanto para bajas temperaturas Como para días cálidos Cuenta con características Típicas de un neumático de invierno Compuesto de sílice Laminillas Y diseño con mayor tracción Consulta con nosotros En nuestro local tradicional De Zona Franca Y también en nuestro local De Avenida Bulnes Cero mil trescientos cincuenta Neumático San Jorge Profesionales por siempre Desde el puerto de Valparaíso A Punta Arenas Ha llegado el magíster En dirección de empresas De la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso Es un programa que está dirigido Para profesionales Que ocupen posiciones directivas O con perspectivas de lograrla Que se desempeñen En organizaciones privadas O públicas Con y sin fines de lucro Nacionales e internacionales El MBA De la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso En su versión ejecutiva Llega con una segunda versión En la región de Magallanes Y la Antártica chilena Con clases presenciales En Punta Arenas Los días jueves Viernes y sábado Con una duración total De quince meses Iniciando en octubre De dos mil veintiuno Escríbenos a MBA.dirección Arroba PUCB Punto CL Música 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 Soy Javier Barra. Asistente familiar en Servicios Funerarios Proteger. También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos, valles y montañas de nuestra Patagonia. El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante. Y en Servicios Funerarios Proteger hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos. Queremos anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida. 2021 de cambios en TV Red. Sí, porque 2021 es un año de cambios en el mundo. En TV Red nosotros te sorprenderemos a ti. Cambio de canales, nuevas alternativas de películas, series y músicas para toda la familia. Porque los cambios siempre son buenos, te invitamos a conocer nuestros cambios de canales. Multipremier, MC, A3 Series y Paramount. Son solo algunas de las grandes novedades que tenemos este 2021 en TV Red. Una vez más, te sorprendemos. Revisa nuestros renovados planes en www.teberred.cl TV Red siempre una gran familia. Bueno, terminamos la revisión de las noticias en esta jornada. Cuando son las 22 horas con 2 minutos en directo, compartimos con ustedes las informaciones. Y nos despedimos con las imágenes de la celebración que tuvieron en la Junta de Vecinos Número 3, Mauricio Brown, con un pie de cueca, inauguraron la remodelación de su sede. Un proyecto de más de 90 millones de pesos que implicó distintos cambios y mejoras en esa sede vecinal que permitirá a los vecinos del sector retomar actividades siempre, ciertamente, con las medidas sanitarias y los aforos, pero un espacio que quedó espectacular en realidad para los vecinos. Y todo esto, además, en el Día del Dirigente Social, a quien reiteramos nuestros saludos. Nos vamos. Que tengan muy buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. MBA, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magallanes 2021 y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV, Noticias Central.